nos sirvan adecuadamente. Vamos con Alison Corral, ella se encuentra en la unidad educativa Julio Moreno, casi me olvido el nombre. Este es el Día Internacional del Chef, ¡qué maravilla! Así que la Asociación de los Jefes de Cocina están brindando, escuchan bien por favor familia, talleres a los niños de la institución educativa. Así que, Alison, con esta buena noticia, y en viernes, vamos contigo. Buenos días. Hola, ¿qué tal amigos televidentes en Estudios? Muy buenos días. En efecto, les contamos que hoy viernes nos encontramos en la unidad educativa Julio Moreno. Y es que el día de hoy se celebra el Día Mundial del Chef. Y por eso, ellos han decidido venir hasta estas instalaciones para enseñarles a los niños de una forma creativa, también a que se alimenten de forma saludable. Esto como parte de su programa Niños Saludables. Pero ellos también van a aprender estas recetas de una forma súper chévere, están disfrazados de superhéroes y así es como ellos van a aprender a alimentarse de forma saludable. Nosotros queremos saber cuál es la receta que van a aprender el día de hoy y vamos a preguntarle también al chef Carlos Gallardo para que nos cuente un poco acerca de esta receta saludable para los niños. Vamos a ver, ahí están ellos cocinando, están ya preparando estos alimentos saludables que necesitan para su dieta diaria. Vamos a ver de qué se trata entonces. Hola, Carlos. Carlos, cuéntanos del día de hoy, tú enseñándoles una receta súper fácil, sencilla a los chicos para que sepan cómo alimentarse. Sí, estamos contentísimos dándoles de comer saludablemente a los chicos con, en este caso, productos locales, productos ecuatorianos, claro, en el Día Mundial del Chef. Entonces, estamos muy contentos porque estamos enseñándoles a los chicos alimentarse adecuadamente y que quieran de una u otra manera los productos ecuatorianos. ¿Qué van a preparar el día de hoy? Una ensalada. El día de ahora, imagínate, tenemos desde la huerta del Ecuador, chía, tenemos quinoa, tenemos cebolla perlada, tenemos huevitos duros y una rica ensalada, que es lo que tanta falta le hace a estos niños para que aprendan a alimentarse mejor. Esta receta no se demora nada. Nada, como puedes ver los chicos, están ellos mismos armándose una ensalada muy nutritiva con un alimento que les va a durar todo el día. Perfecto, gracias, Carlos. Pero sabemos que este es parte del programa Niños Saludables que realiza la empresa privada. Cuéntanos, Mariana, de qué se trata este programa. El programa Niños Saludables es una propuesta que la tenemos a lo largo de todo el año escolar, en donde promovemos educación nutricional infantil, huertos orgánicos y cocina saludable con alimentos locales ecuatorianos como la quinoa, el chochoa, el amaranto, tubérculos andinos, para sentirnos también orgullosos de nuestra identidad cultural alimentaria. Hoy estamos con los niños festejando este gran día, así que va a ser una gran celebración el día de hoy. Y ellos, lo bueno es que se les incentiva a ellos que estén disfrazados de superhéroes, que tengan una forma dinámica de preparar estas recetas, ¿no? El concepto de este año es alimentos para héroes saludables. Es decir, cómo logramos que los alimentos a estos niños maravillosos les dé unos superpoderes para que se desarrollen en las mejores condiciones, para que puedan cumplir absolutamente todos sus sueños hoy y a lo largo de toda su vida. Perfecto, Mariana. Muchas gracias. Vamos a conversar con los pequeñitos. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? María. ¿Qué te parece, María? Hoy vas a aprender a hacer una receta súper rápida para que sepas cómo alimentarte. Sí. ¿Qué te parece? ¿Chévere? Chévere. ¿Te gustan todos los productos que están aquí? Sí. Ya, muy bien. Ahí están entonces los niños. Están también muy contentos de que van a realizar estas recetas con los chefs hoy día. Ellos súper expertos y a propósito de la celebración del Día Mundial del Chef. Así que esa es la información que nosotros les tenemos desde aquí. Vamos a despedirnos con un súper grito, niños. Hoy día, ¿qué se festeja? ¡El Día del Chef! ¡Feliz Día del Chef! Gracias, así nos despedimos entonces de los consejos de Estudios. Buen día. Gracias, Ale. Buen día también para ti. Uno se queda con hambre viendo esto. Felicidades a todos nuestros amigos chefs en el Día Mundial del Chef. Y hoy día, a congratularnos, tienen que hacer comida espectacular para que nosotros, los comensales, pues junto a ustedes, les digamos, gracias por tener. Barrita llena y corazón contento. Gracias.